La asignatura es de Fundamentos de Sistemas Digitales Bueno, pues vamos a empezar. La asignatura está desde Fundamentos de Sistemas Digitales y de lo que trata, aunque ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, de lo que trata es de analizar el primer nivel, el nivel físico, de todos los sistemas digitales, es decir, todas las partes electrónicas puras en las cuales se basa la constitución de un sistema, en este caso de un sistema informático, de un ordenador, de un PC. O sea, cuando hablamos de una CPU, estamos hablando de la CPU, la CPU tiene cosas dentro. Es una asignatura a nivel de informática muy básica, bueno, vale, de acuerdo, muy elemental. La típica asignatura que dices a mí, esto no me va a hacer falta nunca, mentira. Porque esta es una asignatura que asienta unos conocimientos elementales, es como aprender a sumar y restar, igual hasta, bueno, multiplicar también. Es como aprender a esas cuatro operaciones elementales para luego poder hacer problemas matemáticos. O sea, aquí exactamente lo mismo. Tenemos en esta carrera, en la de sistemas, por lo menos, en la de informática, tenemos tres asignaturas que son de ingeniería de computadores, la 1, la 2 y la 3. Bueno, pues en principio, sin saber eso, lo que vemos aquí, bueno, pues quizás se puede aprobar, pero entender es muy, muy, muy complicado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser eso, meternos a un nivel demasiado, muy, muy básico, pero que es muy, muy interesante para luego entender el porqué, el porqué de las cosas. Entonces, bueno, pues vamos a hacer ahora, primeramente, media horita de presentación, y luego ya nos metemos con él. Bueno, me llamo Nicolás Gurillo, mi correo es este, lo tenéis en la página web, en todas las esquinas, y vamos aquí también. Detalles sobre los grados. Yo he colocado aquí una información de detalles sobre los grados. Esto que tenemos aquí, que los dos grados que tienen esta asignatura son el grado de tecnologías de la información, que tiene el código, el 7102, y el de ingeniería informática, que es el 7101. Entonces, bueno, pues aquí encontráis toda la información referente a esta, en este caso, a este grado. Entonces, bueno, pues es interesante que le echéis un vistazo. Entonces, bueno, pues tenéis ahí los dos, como acabamos de decir, lo miráis, vamos a perder el tiempo, y lo que sí tenemos que hacer, es hacer una lectura detallada de la guía diáctica. Esto sí que es importante, y sí que es clave. Leer bien la guía diáctica, da la sensación de que es bla, 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 que va, aquí pone cuatro cosas, y no es cierto. Hay que estudiarla ahí con un uso muy coitín, subrayarla bien, tener en cuenta un montón de cosas, porque en esta guía diáctica, que ahora ya están todas colgadas de la página web del OMS de Madrid, del equipo docente, entonces, en esta, por su ventillo, tenemos aquí la guía diáctica, y en esta guía diáctica, aunque no se ve muy bien, ya nos van a cambiar para el próximo día la pizarra y el cañón, y se verá mejor, ahora estamos en precario. Pues tenemos aquí lo que es la guía diáctica con todas las partes, nos encontramos con los primeros pasos, con el equipo docente, entonces aquí tenemos todos los detalles, hay que mirarlos bien. Yo voy a hacer ahora un resumen muy superficial de esta guía, pero hay que estudiarlos de manera profunda. Entre unas cosas, tal y como tengo aquí en la presentación, lo que tenemos es la parte de reconocimiento de créditos, y eso va a ser también muy importante. Dentro de esa parte de la guía didáctica que teníais ahí, el reconocimiento de créditos es este apartado que tenemos aquí en la parte izquierda del plan de estudios, reconocimiento de créditos, y aquí os aparece el listado de todas las asignaturas que ya de facto tenéis convalidadas, por así decir, dependiendo de, por ejemplo, los grados de EFP que tengáis hechos. Los grados, los títulos superiores de EFP. Entonces, bueno, pues esto es muy importante, muy importante tenerlo en cuenta y mirarlo bien y no gastar esfuerzos. Bueno, uno me ha dicho que ya he estado un año aquí, con lo cual te supongo que esto lo tienes dominado. Y tú, también que has estado un año aquí, supongo que lo tienes dominado. Pero conviene leerlo bien y tenerlo muy en cuenta. Si habéis hecho alguna otra carrera, bueno, es que miréis el tema de las formalizaciones, que es muy importante. ¿Qué más cosas podemos decir? Lo acabo de comentar ahora. La guía didáctica es una cosa que hay que estudiar. No hay que girar por encima. Porque me ha pasado a mí, en algunos años, cosas curiosas de que allá, pues, por el año de enero te pregunta alguien, oye, y es que este problema no entiendo. Y resulta que vas, miras el problema, y es un problema de un tema que no entra como materia de examen. Y esa persona que me hace la pregunta, pues, ha pegado un montón de tiempo estudiando, un montón de tiempo, y ahí al final, oye, que no entra. Ojo, pues, he perdido el tiempo. Pues, como decía el chaval, ¿no? Se siente, se siente. Has metido la pata. Hay que estudiarlo bien. ¿Qué más cosas? Creo que ya conocéis un poco, y además, otro día, os envié un e-mail, espero que os haya llegado, y que os seguirá llegando, y que en ese e-mail, pues, bueno, pues ya os dije dónde tenemos la información, las fuentes de información. Respecto al uso de ordenador y a acceso a Internet, pues, en la UNED, y esto yo solo sabría decir en aquella época que tenía Internet, yo en casa nacía el bode en aquel... que es conveniente tener ordenador. Hoy en día es imprescindible tener ordenador, por supuesto. Pero, en cuanto a los que son materiales, tenemos dos fuentes de información. Las dos muy importantes. Una, la mía, o sea, para mí es la más importante, que son los cursos de Moodle, que os mandé el otro día el link de dónde estaba. Entonces, estos cursos de Moodle, uno de ellos es este, Moodle2bugs.es, en este caso concreto, que tenemos aquí, el curso 230, que es este, nos lleva directamente al curso de Fundamentos de Sistemas Digitales. Hay una página genérica, es un bode, de idosbugs, en el cual lo único que tenéis que hacer para entrar en estas asignaturas es registraros en esa plataforma y una vez que os habéis registrado, en el caso de mis asignaturas, entre ellas Fundamentos de Sistemas Digitales, el acceso es libre. No se ha nada de falta ni... de tener clave ni nada. Hay algunos profesores que le tienen cuesta clave. Bueno, yo los tengo abiertos. Pero bueno, una vez que habéis entrado, tenéis ahí. Y aquí va a ser, ahora lo volveremos a ello, aquí va a ser donde yo tomo como repositorio para fijar todo el material. Y por otro lado, existe otra parte también muy importante, que es el portal de la UNED. Entonces, en este portal de la UNED, yo no sé, yo he puesto aquí mi... mi enlace. Lo que pasa es que mi enlace y el vuestro, pues no es el mismo... Fundamento de Sistemas Digitales. Entonces, en este caso, yo entráis en este portal y aquí lo que hacéis es acceso al campus, y ahora digo que a partir de ahora, igual la presentación que tenéis a vosotros es diferente a la mitad. Igual, no nos he hecho. Entonces, a mí aquí me aparecen los cursos. No sé si a vosotros os aparecen ahí. Pero bueno, pues estos son... Este es el material, este es el portal que utiliza el equipo docente de Madrid, que es muy importante. Hay que estar ahí siempre al duelo, hay que mirar ahí. Ahí ponen todas las cosas. ¿Qué tal? Ahí es donde ponen todas las... Desde para empezar, la guía didáctica, la guía de estudios, la bronca de anuncios. Supongo que, si todos sois ya... Si ya es más de un año que estáis en la UNED, no, no. Eso es tú me hace mucho. Bueno, pues vos lo conoces. Luego, si queréis algún otro detalle aparte, venís y estamos. Entonces, bueno, aquí tenéis todos. Entre otras cosas, tenéis los foros de debate. No se ve. Ya me van a cambiar para la semana que viene la pizarra y el cañón para que se vea. Tenéis aquí los foros de debate. Yo luego tengo que deciros que los foros de debate es que cuidado. Porque los foros de debate puedes tener una duda, puedes entrar en el foro, te puedes pegar una hora, al cabo de una hora, no sabías porque has entrado, qué pregunta tenías y has perdido una hora. Entonces, que andéis con un poquitín de cuidado cuando os foros de debate. Lo mismo que nos pasa cuando entramos a buscar algo en Google, que al cabo de media hora dices, ¿yo qué he entrado aquí a buscar? Pues lo mismo os puede pasar aquí. Tenéis aquí toda la información que vuelvo a insistir que en el caso de la guía de estudio de la guía didáctica os aconsejo que lo veáis todo con detalle. Vamos a seguir porque yo de aquí tengo extraído lo que es, desde mi punto de vista, lo más importante. Y ahora lo veremos. Los objetivos de la asignatura los tenéis en la guía didáctica. Lo he explicado ahora. El objetivo, esta es una asignatura un poco para un informático que además ya ando acacharreando ordenadores que es un poco raro, abstracta, dice, ¿esto para qué me sirve a mí? Si esto no... Pero es una asignatura que lo que hace es establecer las bases, pero las bases, 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 para luego poder entender muchos de los conceptos que se van a trabajar a nivel de sistemas, por decir así, es decir, informáticos. En esta carrera, lo acabo de comentar, tenemos tres asignaturas que son ingeniería de computadores, la uno, la dos y la tres, que es impensable llegar a entender algo si antes no hemos visto esta asignatura que tenemos aquí. Entonces, electrónica, digital, pura y dura. Entonces, bueno, si nadie ha tenido un toque en contacto con la electrónica, pues se le puede resultar un poco complicado. para eso estoy aquí. Yo doy clases, tenemos clases de 10 y media a 11 y media todos los semados, tenemos luego tutorías, yo estaré, antes y después de la clase, estaré abajo en la sala de tutorías, pues para que vengáis y me hagan las preguntas y lo trabajemos. En cuanto a contenidos y planificación, bueno, vuelvo a los métodos, me paso al método de trabajo y pasamos luego aquí a los objetivos y a los contenidos. El método de trabajo en qué consiste? Siempre, yo, bueno, ya tenemos hecho una planificación que la veremos ahora, en la que más o menos veremos cada día qué es lo que se va a trabajar. Entonces, vosotros ya sabéis dónde terminamos hoy, dónde vamos a seguir el próximo día. Con lo cual, ya sabéis lo que vamos a ver en la próxima clase. Con lo cual, ya, desde el momento que andáis de aquí y estéis preparados para empezar a preparar la clase del sábado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues yo siempre os indico, entre semana, suelo mandaros un e-mail como os mandé esta semana pasada. Oye, que mira, que el próximo sábado veremos esta parte y haremos estos ejercicios y todo, yo os lo maño. De todas formas, es imprescindible, si queréis, que el viernes a la noche echéis un vistazo a vuestro correo. Yo, normalmente, el viernes suelo mandar un correo diciendo una cosa tan tonta como ir. Mañana tenemos clase a tal hora, en tal aula y tal. Y punto. Y ya está. Os aconsejo que sea por la noche porque también ha pasado muchas veces que, pues yo que sé, el viernes tienes un catarrazo de un gripe y no puedes venir. ¿Qué es lo que haces? Oye, que mira, que mañana no hay clase, porque no y ya recuperaremos y os evitáis, algunos os evitáis un viaje. Entonces, para que estéis al tanto, o si hay algún cambio de hora, o si hay algún cambio de aura, que lo tengáis. que es lo que os digo, yo os mandaré entre semana lo que vamos a trabajar ese sábado. Y el sábado lo que haremos es, como vamos a ver ahora, el sábado lo que haremos es resolver las lenguas, teoría, no voy a dar nada, punto. Yo no doy teoría. En el examen, como tal teoría, no entra. Pero no me entra en el mental, si no, pero ahora os voy a explicar el por qué no doy teoría. Entonces, nos vemos aquí los sábados, lo que haremos será dudas, oye, mira, que no entiendo del otro día, del otro día, del sábado pasado, no de hace cinco sábados, lo de hace cinco sábados en la tutoría a resolverlos. Lo del sábado pasado podemos resolverlo en el pasado. No entiendo esto, podemos resolverlo. Y yo lo que haré es tener para todos los sábados preparados un grupo de ejercicios para hacernos en clase. Entonces, lo que hacemos es hacer en clase ejercicio. La teoría, ¿por qué no? Porque yo ya, si habéis podido ver en la página web, yo ya tengo en el Moodle, yo tengo el Moodle distribuido según lo que tengo modo de edición. Yo tengo esto distribuido por temas. Yo ahora no se ve, pero se adivina. Entonces, el tema 1. Y dentro del tema 1 lo que tengo son varias carpetas. Y una de las carpetas que pone aquí es transparencias. Pone, os lo aseguro, pone transparencias. Entonces, dentro de estas transparencias, dentro de esta carpeta, lo que vamos a tener es un PDF. Un PDF que es este que tenemos aquí, en este caso de hoy, que es un resumen de lo que es el contenido del libro. El libro es una... Desde mi punto de vista, los libros son unos libros muy interesantes, son muy buenos. Lo que pasa es que son muy profundos. Y al ser muy profundos, muy largos, si pretendes aprobar la asignatura empezando por la página 0, línea 0, empezar a estudiar todo y hacer todo, pues dentro de 10 años todavía, pues te has perdido por ahí y no te encuentras. Entonces, hay que saber entresacar. Entonces, yo creo que lo que he hecho ya es entresacar. Entonces, entresaco eso. Ya he hecho ese resumen, que desde el libro, con dibujos y todo el libro y yo esto lo explico. ¿Yo de esto dónde lo explico? Yo esto lo explico y cada uno de los temas tenemos aquí una serie de enlaces, una serie de enlaces que son enlaces a vídeos. Vídeos que yo tengo ya colgados en YouTube. Entonces, la parte de teoría, en nuestro caso, del primer tema, son estos cuatro vídeos. Este primer vídeo que es Algebra de Ur, la siguiente función canónica y los dos siguientes mapas de canón. Entonces, estos vídeos, lo que hacen es explicar el documento que os he dicho antes. Entonces, yo creo que, hombre, no es Steven Spielberg ni por el foro. Esto ya tiene unos años, los primeros años que grabé con una cámara. Bueno, vale, de acuerdo. Son vídeos a lo sudamericano, que cuando pasa por la calle una moto se oye la moto, ¿no? Bueno, pues eso es malo, a veces es bueno, que te ríes y te despiertas. Entonces, bueno, pues son ese tipo de vídeos. Entonces, estos vídeos los tenéis que tener traídos, trabajados para el sábado. Hoy no es el primer día y, bueno, y eso os lo dije el otro día. Oye, mirad los vídeos. Pero lo ideal es eso, es tener esto y traerlo trabajado. Porque aquí lo que vamos a hacer son los ejercicios de este tema. Ejercicios de ese tema que van a estar colgados dentro de la carpeta de ejercicios. Y en esta carpeta, la última de todas que aparece aquí, son problemas clase al que habla de un 2017. que, bueno, son problemas que yo he extraído de la documentación que tengo de años anteriores. Nosotros aquí trabajamos sobre todo, pues porque no puede ser de otra manera, porque al final, tenéis un libro de teoría que es bueno. Tenéis un libro de problemas que es bueno y que están resueltos y que se pueden entender. No vamos a hacer eso en clase. ¿Qué hacemos en clase? Trabajamos sobre ejercicios de exámenes. Yo aquí tengo resueltos, si vamos mirando todos estos ficheros que tengo aquí, pues yo aquí tengo resueltos problemas desde 1990 y... ¿eh? Y no es problema, ¿eh? Resueltos, no grabados, pero muchos de ellos también están grabados. Es decir, yo cada año lo que hago, un segundo, hola, hay una colección de problemas resueltos que el equipo didáctico para eso pues también se puta, tiene eso, hay un montón de ejercicios de los exámenes de los últimos años, de los últimos años de este siglo y están ahí resueltos, bueno, resueltos con soluciones. ¡Gracias!